Como las interpretaciones de mis distintos enemigos y enemigas carecen de la elevación de los enfoques de mis expresiones, lamentablemente tengo que explicar situaciones que son ascibles para cualquiera. Por ejemplo, la persecución partidaria no puede ser nunca una representación democrática ya que busca la eliminación de la pluralidad de voces. Este conocimiento que muchas feministas dicen tener, pero que no aplican, lo traicionan cuando hacen persecuciones partidarias usando el lugar de poder que deberían usar para hacer liberación partidaria. Por consiguiente, terminan siendo muy parecidas a Barrio Nuevo que quiere eliminar opositores políticos desde intervencionismos. Entonces apelan al sistema jurídico más retrógrado y más recalcitrante de las instituciones más putrefactas del sistema. Y esa situación es el juego que hace el PJ con la iglesia desde hace siglos en su versión fascista, que no es lo mismo que su versión de izquierda. Cuando tiene el poder, quien determina el objeto de persecución, comete de vuelta la identidad deteriorada de estigmas que cita Ervin Goffman. Debido a que mi vuelo es tan extenso y tan elevado y nunca recibirá un Walsh porque jamás yo he publicado, por ejemplo, canciones como Qué lindo que es tu abdomen y arriba de tu ombligo también hay costillitas o Cerdo no me llames cerdo Es un tamal mal amarrado Bueno, es verdad, no he dado con la fibra popular pero hay agregados a muchas de esa clase de canciones que sí son letras mías y que sí dieron con la fibra popular Por ejemplo, agarrame esta que tenés en el intestino y te está saliendo por los ojos y después no te sientes en un abrojo porque encima qué problema no rima pero cómo te quedó el ojete ¡Gracias! ¡Gracias!